La formación aquí lo tratamos de hacerlo en el aspecto integral. Al hablar de integral estoy diciendo el aspecto académico, en valores, formación física, formación humanitaria, es decir, pues tenemos que primero aprender a ser buenas personas y luego por añadidura viene la profesión. Hemos tenido la apertura a los colegios en donde nuestros alumnos han querido ingresar. Tenemos alumnos en los diferentes colegios de Quito, hablamos del colegio francés, hablamos de la COTAG, hablamos de 24 de mayo y Patia Cárdenas, etc. Tenemos inglés intensivo, computación, música, cultura física. El maestro de cultura física, además de ser especialista en ello, pues también tiene conocimientos vastos en cuanto a las artes marciales y a esta disciplina brasileña que está integrándose en el mundo que es la capoeira. En los clubes tenemos ya coros, alguien que le gusta la música, manualidades, danza. ¡Gracias!